Saludos muy especiales, yo soy José Delgado y esto es Orbe Arte, el espacio cultural de los podcasts de Telesur. Bienvenido mi hermano, querido, Miel. Gracias, gracias. El retrato implica sí o sí una cercanía con el retratado. Con todo el respeto que se merecen todas las temáticas de todos los fotógrafos de este planeta.